tal amigos muy buenos días el día de hoy voy a cambiar el alternador de mi jeep liberty 2003 este esto aplica para 2002 2007 y aquí tengo mi alternador voy a también cambiar la la banda la serpente que le llaman la herramienta perdón que vamos a necesitar va a ser este nuestra matraca un dado de 10 que tenemos aquí para aflojar los tornillos de nuestra batería un dado de 13 y un dado de 15 que son los que vamos a utilizar también para para quitar los tornillos de nuestro alternador un este una extensión pequeña que vamos a utilizar yo voy a utilizar tal vez un tubo que tengo ese no lo tengo aquí pero es posible que lo utilice para para este aflojar la el tensor para poder sacarla las de la banda y poder trabajar este con el cambio de nuestro alternador en este en este vídeo van a poder ver cómo se cambia un este una banda para este cuando ya empieza a veces se empieza a rechinar la banda eso quiere decir que la la banda ya está pues ya por romperse entonces en ese momento nosotros tenemos que darle mantenimiento a nuestro carro y cambiar esa banda entonces eso también lo vamos a aprender el día de hoy no para empezar vamos a identificarnos alternador que es este es nuestra banda que vamos a cambiar todo como como va como está compuesta como apuesta aquí tenemos un diagrama que es este nos informa cómo es que la banda va apuesta y lo más importante tenemos aquí el remoto que este es esta parte es el tensor este es está en esta polea es esta que está aquí está está la damos este a aflojar de uno con una con nuestro nuestra matraca la vamos a agarrar vamos a meter aquí vamos a jugarla para que se suba esta polea sube y nosotros podamos sacar nuestra banda nuestra banda y la podamos este ya sea cambiar o en este caso la tengo que quitar para poder trabajar bueno pues vamos a empezar vamos a bueno lo voy a adelantar vamos a quitar este vamos a desconectar la batería vamos a desconectar vamos perdón vamos a quitar vamos a quitar este tornillo que es el que está delante ese es el alternador es el alternador perdón vamos a quitar ese otro torneo que está aquí que es parte del alternador y por aquí tenemos otro tornillo que está de este lado este que también está agarrando el alternador pero antes de quitar esos tornillos vamos a quitar esta parte vamos a aflojar vamos a quitar para poder quitar también este tornillo y poder safar el alternador eso este es un este con un este con un dado de 13 en 13 milímetros bueno pues vamos a trabajar dicho esto antes vamos a trabajar hoy perdón vamos a desconectar también el alternador tiene un acá en la parte de atrás en la parte de atrás del alternador tiene un este un harness un arnés este arnés lo tenemos también que quitar para poder liberar este el alternador eso lo podemos quitar después después de que lo hayamos desarmado posiblemente lo podemos quitar para que no nos estorbe esta parte y no batallemos aquí al tratar de quitarlo bueno pues entonces dicho todo esto vamos a empezar a trabajar bueno por lo primero que hice fue aflojar mis tornillos con este combinado de 10 que los afloje procedemos a desconectar la la batería es el alternador bueno ahora lo que necesitamos es un dado de 15 para aflojar el tensor ya nos fijamos dónde está el tensor de acuerdo a la diagrama que tenemos que este está aquí y ese es el tensor para aflojar y lo ponemos como estuviéramos apretando ya lo puse yo aquí es un dado número 15 y si se dan cuenta si yo bajo empieza se empieza a aflojar la la banda lo que es que voy a utilizar una herramienta un tubo para que sea más fácil para mí y para que ustedes puedan ver lo mejor siempre es muy útil tener un este un tubo como éste para que se nos haga más fácil es con esto hacemos más palanca y el momento de bajar se nos afloja la la nada los habló de la banda la podemos sacar si vamos a sacarla nada más la pura la pura banda para cambiar la pura banda la podemos sacar de cualquier lado pero yo lo voy a sacar de aquí digamos que quieren cambiar la más el alternador no más acá en este dejan la banda normal como está para que no más cuando la vuelvan a poner la más suban estaban aquí pero como yo la voy a quitar lo voy a cambiar entonces lo que voy a hacer es quitarla completamente completamente la banda totalmente es aflojada ya la banda entonces vamos a proceder a quitar el alternador con el número 15 vamos a empezar a aflojar a aflojar aquí si ocupó la ya las había aflojado previamente para que sea más fácil para que ustedes lo miren y vamos a aflojar ahora esta otra que está aquí las dos son 15 las dos son 15 que vamos a proceder a sacarlos primero hay algo muy importante que tenemos que ver aquí lo ponemos de este lado o poner así como va que es el de lado derecho en mi canal como yo estoy viendo yo te voy a sacar el lado izquierdo como estoy viendo yo de frente que el tornillo de lado izquierdo viendo de frente el carro es mucho más grande que el que habíamos quitado anteriormente se dan cuenta están las diferencias entonces hay que tener mucho cuidado cuando los pongamos de regreso y después procedemos a sacar este otro torneo que tenemos aquí al lado que es el tercero para poder sacar el alternador es este 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 con este con un dado 13 ok entonces ahora vamos a proceder a sacar nuestro el alternador normalmente es muy fácil de sacar muy sencillo es que les digo hay que tener cuidado con este arnés que está ahí no jalarlo no lo vayamos a dañar ok este voy a usar un desarmador para lo voy a meter por aquí abajo de esta parte aquí ya se me hizo un espacio en esta parte porque aquí no tengo como hacer palanca se me hizo un espacio en esta parte y lo voy a alzar para arriba y ahí ya lo pude sacar no está tan apretado solamente estaba un poquito medio apretado ahora lo que voy a hacer es desatornillar este tornillo que es con un dado 13 lo que hago es primero ponerlo así lo voy a poder apretar lo que va a poder apretar lo apretamos en el polo por el millón lo jalemos por aquí y sacamos esta parte ahora vamos a sacar el el polo apretando de aquí apretamos este y jalamos y ya sale entonces ya prácticamente sale nuestro alternador viejo que es este bueno aquí ya tenemos nuestro nuevo alternador este aquí viene su tuerca que fue la que sacamos primero la que está un poquito dura la que sacamos bueno aquí vienen sus indicaciones o son información por si quieres regresar la pieza ok entonces este como ven está está todo bien y lo que vamos a hacer es meter en nuestro alternador aquí va nuestro tornillo largo vamos a tener que meterlo en esta parte y esta parte por los huecos sería así ok va así los huecos que les enseñé son estos donde va a entrar estos de aquí y por aquí por estos hoyitos que se ven ahí es donde va a entrar nuestra tuerca y va a pasar hasta el otro lado y de igual manera esta es la otra tuerca que va a ir de este lado ok entonces vamos a empezar a armarlo y vamos a instalarlo ok antes de antes de ponerlo vamos a instalar este nuestra tuerca que va a dar este lado luego es una vez puesto ya el alternador que nos fijamos que está todo bien se dan cuenta ahí entra muy bien la tuerca este pues ya procedemos a poner las tuercas yo me tardé un poquito este no lo puse muy bien porque estuve batallando un poco este tuve que pegarle un poquito así con este martillo así como para meterlo acomodarlo porque estaba un poquito este no embonada muy bien pero bueno ya ya lo logré entonces ahora lo que hay que poner el tornillo acuérdense que los tornillos el tornillo grande iba del lado izquierdo que está estirado fíjense que acarro muy bien muy rápido el tornillo es más pequeño la del lado izquierdo que aquí si ya tengo que ahí está voy a ponerlo para que entre ahí entro y ahora el otro tornillo que va en esta parte no sé si se alcanza a ver en esta parte en este tornillo si lo veo en el siguiente tornillo ok ya no es que a ver como que este no quiso entre aquí ya entro lo que va a hacer va a hacer apretar un poquito más un poquito y a este vamos con un 13 lo hemos dejado ok le quitamos estos dos un lado de 15 ahora vamos a conectar el arnés de este lado y vamos a poner a conectar los cables al alternador ok entonces aquí hace rato no lo hice mucho ok vamos a checar donde va en esta parte aquí si lo pueden hacer desde antes es mejor yo ahorita lo hice porque les digo no puede meter el alternador este pero lo ponemos como estaba antes vamos a poner primero este aquí tiene como una cejita para que entre y ahora vamos a poner su tuerca lo voy a apretar ahorita voy a buscar una una llave a ver si tengo para apretarla y por último como les dije ponemos el aquí nada más empujamos hasta que suiga el clic aunque ya se escucha el clic y eso es todo lo que se hace para cambiar el alternador entonces nuestro alternador se puede decir que ya está listo nada más me falta apretar está bien no puedo apretarla porque mi mi dado si entra entra bien mi dado pero el problema es que mi el problema es que mi esta no entra bien me estorba esta esta caja no lo puedo apretar bueno ya estoy como apretando un poco listo ya quedo bueno pues ahora para poner nuestra nuestra banda entonces este ya les había comentado antes que teníamos que ver el este como se llama este la el diagrama que es este es el diagrama como va y aquí está este lo que es este el tensor este es el tensor esta parte esta polea con esta es el tensor este es el condensador bueno obviamente aquí tenemos el alternador que cambiamos ahorita este que está aquí es este la bomba del agua esta polea sinceramente se desmentiría cual sea la verdad no no sé cual sea ni tampoco la polea grande que está hasta abajo que es esta no sé cual sea pero vamos a empezar a poner la este vamos a empezar a ponerla este la banda iniciando con esta con esta polea que está grandota ok ok amigos entonces vamos a proceder a poner nuestra banda de acuerdo a nuestro diagrama vamos a empezar luego la paso por aquí la hago así pasarla por esta polea ahí se me cafó de este lado ya tengo eso entonces ahora dice que la tengo que pasar por aquí por esta otra polea la paso por arriba del alternador la paso por arriba del del condensador y luego la voy a bajar para pasarla bueno en realidad en realidad la voy a la voy a apretar por acá con el tengo que pasarla primero por la bomba de agua entonces la voy a poner en este en el alternador ahora lo que necesito puedo poner ahí está ya quedó entonces ahora me voy a apoyar con mi tubo voy a poner lo más que pueda para acá y voy a hacer como si fuera a apretar para que me libere la este la banda entonces ahí me la está empezando a liberar está liberando me la está liberando y luego te voy a exponerla aquí que quede todo bien como ya la metí nada más regreso mi polea tensora por último nada más chico que mi banda esté bien que todo esté completo ahorita ya cuando empiece a arrancar solita se va este se va acomodar entonces ahorita este vamos a vamos este voy a conectar mi mi batería que es la que este la tengo desconectada la vamos a conectar y ahorita la ahorita prendo el carro recuerden este que la batería siempre se desconecta el momento que siempre que todos los ojos perfectos que están con el medio de la expansión pero que ya todo 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 trabajando eso todo amigos quiero que les haya realizado un video que hayan aprendido como cambiar la banda y como cambiar el alternador de 2002 o 2007 muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima esto todo todo ¡Gracias!